¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos acá con toda la gana del mundo agradeciéndole a Dios esta nueva oportunidad, este nuevo regalo que nos da del día y en el día la ocasión de estar con todos ustedes. Qué privilegio, ¿no? Qué están los titulares del Tikitaka, los cuales llegan por cortesía de Sublitex, cincuenta y nueve, sesenta y tres, treinta y nueve, cincuenta y cinco, el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica, buscando como Sublitex GT punto com en el Facebook. Bueno, la selección Sub-17 se va el día de hoy a Costa Rica, jugará un mini torneo ahí, Canadá finalmente se salió del torneo, pero han incrustado a Zapriza, el lugar de Canadá, rivales de Guatemala, Zapriza, Canadá, México, Estados Unidos y también la selección de Costa Rica. Mini torneo Sub-17 antes de enfrentar las eliminatorias en el mes de febrero, rumbo al Mundial de Qatar de su categoría. A propósito, Guatemala ya no jugaría en el pensativo, está planificado todo para que se juegue en el Estadio Nacional. Y ustedes dirán, pero sí, el Estadio Nacional no lo levantaron, no hay licita. Hay un lío con la licitación, no han levantado absolutamente nada, está de igual forma. Entonces Guatemala por el aforo pretende y prefiere el Estadio Nacional. Guatemala, Croacia, totalmente confirmado, es en el mes de enero. Falta únicamente la ciudad de los Estados Unidos y faltaría también la fecha exacta. A propósito, la 17 tiene dos campamentos más en el mes de enero. Uno va a ser en México contra equipos mexicanos, todavía no se conocen los nombres, y el otro es en El Salvador, de inmediato de venirse de México. Descansan un par de días y se van al Salvador. Esos son los tres campamentos que va a tener la selección Sub-17 antes de enfrentar su grupo, ya les digo, en el Estadio Nacional. Estas han sido noticias de selección. En comunicaciones, atención, se confirmó una nueva lesión lamentable para Anderson Ortiz. El 15 grado 2, que lo dejaría de 15 a 20 días totalmente afuera de cualquier posibilidad de competir. Ayala mucho mejor. Hoy probará para ver si por lo menos al banco va en el partido contra Antigua de Mañana. De igual forma, con algunos problemas de espalda, pero ya mucho mejor. Diego Casas, el uruguayo, que también está de igual forma con Ayala, para ver si pueden ir por lo menos al banco mañana. Esto es una decisión que tomará Ronald González el día de hoy. Atención, novedades en el equipo de comunicación, el Toti Grageda y el Pelón Robles. Acumularon cuatro tarjetas amarillas y también se pierden el partido de mañana contra Antigua. Estaremos hablando de la probable alineación y de la posibilidad que tiene el técnico Ronald González. Antigua, su rival, ayer entrenó en Pastores. Hoy lo va a hacer en el estadio pensativo. Hoy para el equipo no hay descanso para nadie. Hay algunos cansados, pero me parece que tendrían que jugar definitivamente algunas novedades. En la probable alineación te lo estaremos contando también en la casilla del equipo de Antigua que tiene. Todos a la disposición de parte del técnico Javier López y López. En Guastatoya, Amaliel Morales ya, gracias a Dios, ha salido de todo peligro y ha salido del hospital. Hoy reinicia los entrenamientos el equipo del tanque Pesarozzi en Guastatoya. A propósito, hay que ver cómo sigue. Pero va a tener una semana de recuperación, un poquito más de una semana. En el caso de Brian Morales y también de Almanza, que lo necesita recuperar definitivamente el técnico nacional. En Misco, volvieron a los entrenamientos el día de ayer y hoy tiene el plantel completo. No hay lesionados en el equipo del Chapa Benítez. Reunión de juntas directivas ayer de Misco. Ya te contaremos las novedades también en el Tiki Taka. En China, Bajul Huehuay. Ya, de una vez por todas, ¿eh? De una vez por todas, les digo. El señor Rubén Darío Silva no vuelve más. No está en los planes. Ni siquiera será tomado en cuenta en el banco. Y así terminará prácticamente el torneo. Hay un jugador que actuó su último campeonato en primera división. El equipo no está disputando finales que podría llegar. Esto se puede dilucidar el día de hoy. Es un arquero que perfectamente conoce Pablo Centrone. De ahí, ayer hubo el descanso respectivo. Pero ya vuelven a los entrenamientos el día de hoy. Y prácticamente tiene plantel completo el técnico argentino. Pero, Matías Domínguez, ¿se fue o no se fue de Achuapa? Sí, se fue. Lesionado también, ¿eh? Lesionado, se fue. Matías Domínguez. Llegaron a un acuerdo efímero paso en el equipo deportivo Achuapa. El argentino ya no está en la institución Cebollera. Y ya no está Tete Quiñones. Y ya no está Oliver Rodas. Bueno, dos centros delanteros, ¿eh? Como que si tuviera mucho el equipo deportivo Achuapa. Pero, bueno, los cebolleros así actúan. Definitivamente así actúan. Con Quiñones llegaron a un acuerdo. Le pagaron parte del contrato. El jugador se está rehabilitando en estos momentos del problema que tiene. Y, bueno, ya está. Está Tete totalmente afuera. Estas son las bajas que tiene el equipo deportivo Achuapa que vuelve a los entrenamientos el día de hoy. Tienen partido durísimo contra Antigua el próximo fin de semana en el Winston Pineda. En Cobán jugó Campana en el segundo tiempo. Lo hizo Bayron Leal. Así que, prácticamente, equipo completo para los cobaneros que tienen partidazo en el José Ángel Rossi el próximo fin de semana. Partido reprogramado que tenía en contra municipal. Se la fue Mario Camposeco. Ayer volvió a los entrenamientos en horas de la tarde. No hubo descanso. ¿Por qué? Porque le va a dar sábado y domingo descanso al plantel el técnico Amarini Villatoro. Planifica también un partido contra Deportivo Marquense el próximo jueves. Ya sea en Quetzaltenango o bien en la Marquesa de la Ensenada. Y, prácticamente, Amarini cuenta con el plantel completo de los toros. No podrán contar. Pero, bueno, ellos ya tienen un solo partido. Es el partido final que tienen contra Deportivo Marquense el próximo 24. Ahí tendrían la baja de Godó y el resto a la disposición. El Deportivo Zacapa descanso ayer. Hoy vuelven en horas de la mañana a los entrenamientos. Prácticamente tiene el plantel completo. Y con las promesas que hoy va a llegar la Junta Directiva. Y va a intentar arreglar algo de lo adeudado al plantel de jugadores y también al cuerpo técnico. Bueno, veremos qué es lo que realmente pasa en el equipo de los gallos de Oriente. Y, finalmente, Deportivo Marquense, que vuelve a los entrenamientos el día de hoy. Ya prácticamente ha recuperado a todos el Mago Tapia. Hay alguno que usa. Hay otro que no usa. Se le fue Matos a la selección de Cuba en la fecha FIFA. Se le va a ir Pérez también al Deportivo Maracateca. Pero los toros no tienen partido. Y también, ¿saben quién? Se fue. Se fue el cubano de comunicaciones. Así que, definitivamente, está... Bueno, ok. Estos son los titulares del Tiki Taka, los cuales han llegado por cortesía de Sublitex. 59633955. El mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Buscamos como sublitexgt.com en el Facebook.